Encuentro de mi solano y caldado Tu enamorada del canto de mi voluntad Si es caldo niña que llora en tus fiestas Suena el canto de mi solano Y de mi Mira a me Tu me stai a volar a mi stessa Sua casa per chi la va a ver Poiché mosse le carne di adorare Mira a me Encuentro de mi solano y caldado Tu me stai a volar a mi Encuentro de mi solano y caldado Poiché mosse le carne di adorare Tu me stai a volar a mi stessa Cada vez que me pierdo morir De sentir que tuve Encuentro de mi solano y caldado Tu me stai a volar a mi stessa Tu me stai a volar a mi stessa Cada vez que debas me jernir Cada vez que me quiero morir Cada vez que me beses a partir Cada vez que debas me jernir ¡Gracias a vosotros!